Ahora sí. Buen día, buen día. Ya nos estamos conectando por el Facebook Live como cada mañana con el Dr. Luis Felipe Felipe. Hoy traemos un tema súper interesante relacionando la parte tecnológica con la medicina. Y traiendo el tema ahora el día de ayer, doctor, fue el debate de Kamala Harris con el expresidente Donald Trump. Y estamos viendo en la mañana una noticia de La Poderosa, la emisora La Poderosa, donde el doctor tiene su programa radial. Y vemos en la noticia una gran polémica por unos aretes que estuvo usando ayer Kamala Harris. Y estos aretes se sospecha que puede tener algo tecnológico, unos audífonos especiales tecnológicos que se llaman Nova H1. Bueno, ¿es posible que se pueda estar usando en ese momento unos audífonos especiales? ¿Esto puede ser posible, compatible? Bueno, el Nova H1 es un audífono que existe y que tiene compatibilidad con muchas cosas con la tecnología hoy en día. Que si es posible tener en un arete inteligencia artificial, la pregunta médica, inteligencia artificial, la pregunta médica que entiendo que está teniendo el público y me quiere hacer a mí. Siempre me escogen a mí para hacer todas las preguntas médicas y todas las cosas que se necesitan hacer y que hace falta una persona con valor que responda y le dé una solución al mundo entero. Porque el mundo entero piden, porque hasta en Rusia están involucrados en lo que está pasando. Ya Putin dijo que él estaba con Kamala Harris. Así que esto involucra, el mundo entero está viendo este enfoque de lo que está pasando y los comentarios. Y todo el mundo lo está poniendo aquí haciendo preguntas, pero no tienen una persona con conocimiento, medicina, que le dé la respuesta que necesita el mundo saber. Así que le pedimos al presidente Donald Trump también que sintonice y que vea lo que está pasando porque él, usted, señor Trump, debe saber lo que está sucediendo. Y tiene que, necesita un pueblo que lo ayude porque Estados Unidos lo necesita en este momento por la situación que estamos pasando y que estamos enfrentando en el mundo entero. El mundo entero no puede estar en manos de los tiranos. El mundo entero tiene que estar en manos del mundo, de las personas que vivimos en él y en manos de quien lo hizo, que sea su creador. Y la pregunta es, ¿pueden haber este arete que acaban de diseñar, que es un arete que contiene tecnología? Aquí lo vamos a mostrar en este video. Vuelvo a repetir el nombre del arete. El arete se llama Nova H1. Mira, aquí está Maybol Benítez diciendo Trump 2024. Entonces, Benítez, Trump 2024, tenemos los comentarios de todas las personas. Pueden hacer todas sus preguntas médicas sobre este dispositivo y cómo funciona. Bueno, los dispositivos que traen de posibles aretes con inteligencia artificial que ya están diseñados, los pueden buscar en el internet, esto ya existe. Y si estos aretes pueden mandar información que ella lo esté escuchando y más nadie lo escuche, si esto es posible. Bueno, en medicina, quiero explicarle, no estoy acusando, está respondiendo la pregunta si es posible o no es posible. En terminología médica. Sí, porque... ¿Cómo se puede demostrar médicamente? Médicamente porque se han creado muchas dudas sobre las elecciones, sobre el robo de las elecciones, los estados que no permitieron que se contaran los votos de las elecciones, la oposición que hubo, lo que está pasando en Venezuela, que ya pasó, lo que está pasando con la frontera, con las caravanas, etc. El mundo entero. Estamos prácticamente en... Esto es prácticamente otra guerra fría, lo que está sucediendo. Pero estamos ahora en casa y ya salimos, Cuba quedó atrás, fue invadida, la plaga del comunismo llegó y a menudo muchas personas me están comentando que la entrevista entre Kamala Harris y el presidente Trump se le parece a aquellos comentarios que hizo Fidel Castro cuando estaba tomando el poder de Cuba en el 59. Y se les recuerda demasiado. Los venezolanos ya están diciendo, se me recuerda demasiado lo que pasó en Venezuela. Los pueblos que han llegado a la Tierra Prometida buscando libertad se están diciendo, se me recuerda demasiado a lo que ya vivimos. Y un pueblo cristiano que ha llegado a la Tierra Prometida están viendo también cómo están llegando cosas terribles acá. Personas que apoyan el aborto, los homicidios de los niños, que vienen con engaño, que vienen con mentira, que vienen con falsedad, que vienen con oscuridad, que de su palabra y de su boca lo que profesan es algo terrible. Ahora, quiero decir, existe la posibilidad, y esa es la pregunta que me están haciendo, de que esa tecnología pueda comunicarse con el cerebro y llevar información y sepa cómo responder las preguntas con inteligencia artificial. Pues bien, ya tenemos, yo tengo pacientes que han ido al otorrino, y aquí en la consulta lo ordenamos a veces, tenemos dispositivos de hearing aids que sí son invisibles. El hearing aid invisible sí es posible conectarlo con el arete que tiene inteligencia artificial, y el arete con inteligencia artificial se puede conectar con este dispositivo que diría dentro del oído que es invisible. E inclusive, ya hay uno de mis pacientes, uno de mis pacientes, y esto es real para que vean lo que hace la tecnología hoy en día, y que quieren hacer magia con la tecnología, pero la magia es diferente a los milagros. Magia es el ocultismo con la tecnología. La palabra tecnología se origina por primera vez, es mencionada por Pablo en el Nuevo Testamento, cuando dicen los seres humanos que adoran la tecno. La tecno significa todo aquello que es construido por el hombre, y la tecno no se puede adorar porque se puede convertir en una magia para engañar a muchas personas. Dice, solamente adorarás a uno solo, y ustedes saben a quién me refiero. Así que hay un paciente mío que con tecnología, ya le pusieron cuando palpan la cabeza debajo de su pelo, van a sentir un metal. Ese paciente cuando viene a la oficina tiene un metal puesto, ese metal hace algo, amplifica, ese paciente es sordo, pero con el metal que tiene puesto en la cabeza, amplifica la conducción a través de conducción sólida. Es decir, oigan ese secreto, si hay una persona que no puede escuchar, no escucha, ha perdido la audición, y uno le pone el brazo encima, y uno habla, la conducción se va por el sólido y se transmite, y te escucha como si fuera un milagro. Ese es el principio que tiene, por ejemplo, la línea de teléfono por cable, que la conducción va por cable, va por sólido, y la conducción por sólido se transmite hasta mejor que por aire. Hagan el experimento, les voy a poner el experimento ahora para que vean lo que estoy hablando. Pónganse, que pueda, pónganse la mano en el oído y hable, y cuando hable con la mano en el oído, díganme de qué oído escucha mejor, del que se tapó o del que está sin tapar. La respuesta es el oído que se tapó, porque cuando tapas el oído, la conducción a través del sólido fluye mejor. Por lo tanto, si hay un dispositivo que transmita por conducción sólida, va a estar sintiendo dentro de su cabeza lo que la inteligencia artificial que está en el arete le está dando. Las respuestas, a través de la conducción sólida, es bien simple, es algo bien antiguo. Entonces, puede tener inteligencia artificial conectada al arete que sí se puede pasar por conducción sólida a través del oído. Es el mismo principio que les mostré, así de fácil. Tapas el oído y el oído oye mejor, por el oído donde hay la conducción sólida, porque está tapado. Así que, no estamos diciendo que esto sea, yo no estoy diciendo que eso sucedió. Yo estoy respondiendo la pregunta que me han hecho. ¿Es posible que un arete pueda la persona escuchar en su mente con inteligencia artificial la respuesta a través de un artefacto de tecnología que es el arete H? Nova H1. Nova H1. Y ese es el arete que está puesto, Nova H1. Ahí está. Y la respuesta sí es posible. Yo no digo que haya sido, pero que la posibilidad sí existe. Esa tecnología sí existe hoy en día. Esa es la pregunta que me hicieron. Si esa tecnología existe hoy en día, la respuesta es sí es posible. Sí es posible. Sí es posible. Sí es posible. Me gustaría, Rosana, que saludáramos a algunas personas y que también invitaras tú a que compartan este live con sus amigos si les parece interesante. Por supuesto. Que hacemos cada mañana todas estas directas y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que tenemos un canal de YouTube del Dr. Luis Felipe, ¿ok? Bien. Todas las personas, los amigos en Facebook del Dr. Luis Felipe Felipe también pueden buscar los live y sus videos que quedan guardados a través del canal de YouTube con el mismo nombre Dr. Luis Felipe Felipe. También lo pueden encontrar en Instagram, Dr. Luis Felipe Felipe. Y en TikTok también pueden encontrar los videos. Entonces, los Facebook Live, donde podemos interactuar, ustedes pueden poner sus comentarios, sus preguntas en vivo y el doctor le va a estar contestando. Estamos haciendo los Facebook Live todas las mañanas a partir de las 9. Lo estamos haciendo aquí frente a Mylander Park. Lo estamos haciendo frente a Mylander Park, frente a Biblioteca Kennedy. Para que sepan, estamos frente a Mylander Park. Claro que sí, claro. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando Trump vino aquí al sur de la Florida, no fue a Cora Gables, ni se fue a Zahuez, ni se fue a Wichester. Vino a Jaya Lía. Ay, porque sí. Kennedy enfrenta el consultorio, porque aquí hay un bastión de personas que no quieren comunismo. Así es. Mira, quiero, doctor, que me saluda Pedro Riverón, que está viendo el live. Saludos, Pedro. Mayda Ladikani. También Lili García. Lili, saludos. Turbin Gloria. Lili, saludos. También Katy. Bueno, muchísima gente. Sonia Vega. Sonia, saludos. Maybol Benítez dice Dios los bendiga. Claro que amén a eso. Mis amores, bueno, temazo, temazo el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el futuro, doctor? O sea, ya estamos viendo esto que es una posibilidad, no es una certeza, es una especulación al respecto, pero estamos viendo muchos indicios de que es posible. ¿De fraude? Sí, hay que decirlo, puede ser, pero lo más interesante, ¿a dónde? ¿Cómo la biotecnología, verdad, doctor, va a influir en la vida política, en la vida social? Y cuando decimos política es la economía. Y cuando decimos economía, es los seguros médicos que también se pueden afectar. Todo se puede afectar, tu medicina, tu salud. ¿Cómo va a impactar? ¿Cómo usted ve eso a largo plazo? Sobre todo con esta, para 2030, 2030 está ahí. En la medicina, una de las cosas que están planteando Kamala Harris es hacer un, que la medicina sea totalmente social. O sea, que la medicina sea social, igual que es en Venezuela, igual que es en Cuba. Ahí se están engañando a muchas personas, porque cuando dicen una medicina social, están pensando en muchas personas, ay, yo voy a tener en el hospital cama privada, con tremendo flat TV, y todo es gratis. Y no es así, cuando es social, todo es público. Hay 30 personas en un solo cuarto, con un solo baño, no hay recursos, los enfermeros están grabados, no les pagan los medicamentos. Y yo diría algo más, doctor, si me permite, es que, sobre todo en esos países como Venezuela, Cuba, que tenemos esa supuesta medicina gratuita, universal y social para todo el mundo, hay otro peligro. Y es que, por las personas que son oponentes políticos de las dictaduras en sus países, como nuestro país original, Cuba, nuestra patria original, porque también Estados Unidos es nuestra patria, por supuesto, el opositor político, su salud está en manos del enemigo. No tiene otra opción, donde, por ejemplo, un preso político en Cuba o Venezuela, si se enferma, está a la merced. Sí, por ejemplo, de los presos políticos en Cuba que están en el hospital, están usando a los médicos. Los médicos lo utilizan para, por ejemplo, inyectar la insulina y causar la hipoglicemia. Y la hipoglicemia no solamente da un temblor en las manos, sino también da un infarto. Y también da edema cerebral para que la persona olvide y olvide todas las cosas. También sabemos que los presos le daban medicamentos para bajar la testosterona, para que se estuvieran tranquilos. Y no hablaran. Y todas esas cosas, en el partido comunista, como el partido fascista también, porque el partido fascista también es comunista, son ambos, se experimentaron con los seres humanos, porque la medicina está en manos de un gobierno y no en manos del pueblo. La medicina siempre debe ser libre. La medicina debe estar en manos de los médicos, de las enfermeras y no en manos de un gobernante. Por eso la constitución que se hizo original de la nación, es la cobertura que queda que Estados Unidos, el ser humano le pertenece a Dios porque Dios lo creó. No le puede pertenecer un ser humano a Kamala Harris, ni le puede pertenecer a Raúl Castro, ni a Díaz-Canel, ni a Putin, ni a ninguno de esos trucutú. La medicina debe pertenecerle a la persona, a Dios que fue en que hizo la medicina. De acuerdo a cómo está puesto en la declaración de independencia de los Estados Unidos, esa es la razón de ser, de ese modelo. Sí, la visa News Caponce, la medicina socialista es un desastre, doctor. La medicina socialista es un desastre. Yo quiero que de nuevo vuelva, Roxana, a invitar a la gente a que dejen un like porque ayuda mucho que esta información se expanda mucho más con un pequeño like que compartan. Otro tema muy importante, Roxana, antes de hacer el cierre, porque me preguntaron sobre el futuro, me estoy hablando sobre el futuro de la tecnología que viene. Pero también fíjense en lo que están hablando todos los pastores a través de los Estados Unidos, están hablando siempre del apocalipsis. Hoy en día, el tema más frecuente que hay en todas las redes sociales y en todos los Estados Unidos, las Biblias que nos están abriendo en las casas frecuentemente que las personas no usan para orar, es el tema del apocalipsis. Porque somos los momentos que estamos viviendo. Estamos viviendo en el mundo en los tiempos de revelaciones de la Biblia. Así que es muy importante, hazte las cosas, porque las personas que aman la libertad también aman como Estados Unidos fue creado, una nación bajo Dios. Exactamente. Entonces, con un tema tan importante y tan interesante como el de hoy, si les gustó el contenido, danos un like, suscríbete al canal, puedes buscarnos en Facebook y YouTube también. Y genera preguntas que salven a la nación. Claramente, claramente. Aquí estamos para contestarles a todos, por supuesto. Nos vemos en un próximo live. Búscanos cada mañana de 9 a 9 y media para que participes en vivo. Mándale esto, presidente Trump, este mensaje frente al Mayland Park. Desde el éxodo cubano, con honra decimos, escúchelo. Aquí, desde un pueblo que lo ama y que quiere a los Estados Unidos, tanto o más que a su propio pueblo. Así mismo es. Bendiciones.